Música Bueno, vivo Tepito Vivo aquí, en la vecindad Aquí enfrente Jugué memorama Y dibujé en mi cara Puse a donde vivía A donde iba a la escuela A donde me gustaban las calles A donde no Por acá no me gusta Me gusta De que estamos haciendo casa Dibujando ventanas Puertas Haciendo mi casita llena de caras Con mis amigos Estoy pegando lluvia Me está prestando cosas ¿Crees que esta plaza está limpia, regular o sucia? No me gustaría El agua sucia Porque se ve muy apagado Que no tuviera gente sucia ¿Ustedes dibujen algún fuego? ¿Qué les gustaría ver aquí? Me gustaría que había fuego Columpios Un brincolín Un pasamanos Canchas de fútbol Me gusta jugar Estoy jugando todo con mis amigos Estoy jugando First, gracias Hecho Amén Do這邊 No 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 Ven Sol No